Juraría que tienes algo nuevo que contarme amor Empiezas a mojar, no sientas miedo Quizás para mañana, si me caes Quizás para mañana, si me caes Cantamos todos ahora, a ver Y con la suena, que pareces enamorada Y de todas, a que te diga el tiempo libera Pregúntame, por qué has robado los ojos de mi vida Por qué has robado los ojos de mi vida Y de todas las monedas Que el tiempo libera Pregunta Que arrobaron los ojos de mi vida En su mirada Lo terminan ustedes, a ver Que no va todo Que no va todo Fuerte, pensatante, para ustedes A ver las palabras de todos ¡Riva, arriba, arriba! Seguimos recordando Grandes clásicos de esta noche junto a la voz romántica de Daniel Ángel, su vecino A ver como lo cantamos todos bien fuerte ¡Canta el Ángel! ¡Canta el Ángel! ¡Canta el Ángel! Que te vas y vas, no vas Que no volverás Como el espíritu de poder Te vas y vas y vas ¡Canta el ángel! ¡Canta el ángel! ¡Canta el ángel! ¡Canta el ángel! Que se manejó ¡Oh! ¡Canta el ángel! ¡Y es fuerte! Que no se jodó Para siempre El que se lo vuelve a hacer Es que seguro Es que seguro Se da el control Alguien no nos morra Quizá Jesús quiere Ahí va Saludos para las chicas aquí adelante, gracias Ahí va, saludo para las chicas aquí adelante, gracias Ahí va, saludo para el amigo Nelo Ahí va, saludo para todas las que es el presidente, gracias Ahí va, para el amigo Corcho, en sí, en mis agencias ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Y dice! Como el espíritu ya es verdad Es que no volverás Y como puedo hacerlo entender que no nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como el espíritu ya con los dos más Y te vas Con el amante Y te vas Que no se jodó Para siempre Te vas, te vas, te vas Y ya hay control, hay un otro amor Y ya hay que tener un cierre Porque de verdad un gran querer nos olvida ¡Alga! El grito de las mujeres enamoradas ¡A ver! Y ya hay que tener un cierre Y ya hay que tener un cierre Y ya no quieres otra relación Tu corazón es lo que me ha hecho Mi corazón es que me diga Dios Con el corazón es lo que sea el amor Cuando se vive con el corazón Tu corazón es lo que sea el amor Cuando se vive con el corazón ¡Eso! ¡Lobos de ganar! ¡Lobos de ganar! ¡Lobos de ganar! Un saludo ¡gle Ordi! ¡Fent Luther! ¡Fent影片 delitos ¡Fentume saludo! ¡Lobos de ganar!